Y mira, los primeros habitantes bereberes que llegaron a la isla de Lanzarote procedentes del norte de África aprendieron a tostar y a moler los granos de cereal creando una especie de harina fina a la que llamaron gofio, un alimento fundamental en la cocina canaria, omnipresente no solo en infinidad de caldos y platos, sino también en un montón de dulces, incluidos, ahora que la Navidad llama a la puerta, los que nos trae mar son manteca 2 de gofio. ¡Hola! Silvia y Lourdes, ¿qué isla más bonita tenéis, aunque con un poco de viento hoy? Sí, un poquito. ¿Es el único molino que hay en Lanzarote? El único que está elaborando gozo ahora mismo. Pero si no me lo habéis presentado. Un visitante que viene a comer. Que sabe dónde comer bien, buen grano, ¿eh? Buen producto, buen producto. ¿De qué año es? La edificación es del 1874 y en 1919 es cuando lo coge José María Gil. ¿Qué es tu abuelo? Mi abuelo. Y es bien de interés cultural. Y es bien de interés cultural. ¿Tu abuelo era alcalde de este pueblo? Fue alcalde de este pueblo. Él fue sobre todo un reconocido folclorista de Lanzarote. Como dice mi papá, era un hombre para los demás. Es como volver a la niñez. Cómo estar en casa. Me enseñáis vuestro molino. Sí. Vamos a oler el gofio. Pero este maíz es gordo y hermoso. Es de la isla, además, de la zona del norte. Aquí no se llama maíz. ¿Cómo se llama? ¡Millo! Tiene más sabor, más aroma. Sigue secano. Con el viento las plantitas no crecen como crecen en la península. ¿El gofio qué es? El gofio es cualquier cereal o legumbre tostada y molida. En este caso, molida a piedra, como es aquí en el molino. Y esto es... ¡Ay! Pero, hombre, pero avísadme, ¿eh? Pero avísadme, yo veo la máquina apagada. Estamos hablando de millo tostado, ¿no? Para después elaborar el gofio. Dejamos que se enfríe y lo pasamos ya por todo lo que es el molino, por lo que es la piedra. Y esta maravillosa máquina, pues una Roofton de 1919, se trajo desde Londres para hacer funcionar el motor del molino. Yo me acuerdo que mi tío hizo que con un motor de una máquina de coser un torno y el torneaba a las piezas. Y va arreglándola. Sí. Muestra de ello es... La rotura de los vasos del aceite. En el vaso de cocina que tenemos de toda la vida. Aquí tenemos dos piedras, la fija y la otra da vueltas. ¿Y quién es la especialista en hacer con el gofio mantecado? Aquí, una. Que ya vimos, llega la Navidad, fíjate, y hace no estábamos en verano. Vamos, Ana. Y vamos a hacer mantecados de gofio. ¿Qué llevan? Exacto. Pues llevan harina. Bueno, es la harina que hacemos nosotros aquí en la molina. La diferencia con el gofio es que no la tostamos. ¿El gofio? El gofio, azúcar, canela, manteca de cerdo. Se amasa entero. ¿Y qué cantidades son? ¿Me las puedes decir? Claro, es que nosotros hacemos cantidades muy grandes. ¡Que se guarda la receta paella! ¡Vamos! Porque si no, no va a venir. Claro, si no, no te lo compro. ¡La masa! Y amasamos un poquito. ¿Qué te pasa? Es que me lo vas a dejar como el carpaccio. De nada. ¿Y ahora qué le faltaría? El horno. ¿Cuánto tiempo? Pues un cuarto de hora, 20 minutitas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¡Fuerza, no blase y valor! ¡Qué maravilla, ¿no? Tú vienes justo ya a probarlo, ¿verdad? Pues venga, vamos, ¿no? Sí, sí. Por negocio. Por negocio. Pero cuando lo comamos después no podemos hablar, ¿vale? O sea que despedimos el vídeo ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.